Muy buenas futuros de antes, bienvenidos a esta partida didáctica de Diana top En principio le iba a jugar de medio, pero al final me he decidido jugarla en top Porque, no sé, la mayoría de la gente que viene a este canal prefiere aprender en top Aunque realmente viene a ser casi lo mismo en top que en medio, pero bueno Que probablemente incluso, si veo que os gusta este vídeo de Diana E incluso quizá haré un vídeo de Diana top y otro vídeo de Diana medio Pues Diana es un campeón que me gusta muchísimo Y bueno, vamos a ir rápidamente a las maestras, que si no no da tiempo Las maestras de este campeón son 21 o 9 Nos las ponemos de esta forma Un segundito Aquí nos ponemos el regeneración de vida, realmente suele ser la mejor opción Y las runas que nos vamos a poner con Diana vienen a ser estas Rumble vs Apea, aunque realmente las runas, bueno ahora os voy a comentar un poco más Pero realmente las runas con Diana, bueno en verdad voy a poner rumble estándar Porque no sé si voy a ir contra daño físico o contra daño mágico Las runas con Diana dependerían muchísimo más del matchup en sí que de la Diana Digamos, a ver, ¿cómo explicarlo? Si tú vas contra daño físico, obviamente lo que te interesaría serían amarillas de vida Bueno, a ver, lo siento que he estado con el cerebro apagado A ver, Diana, por lo general queremos siempre Rojas de Magic Pen Amarillas de vida por nivel cuando vamos contra magos Y de armadura cuando vamos contra daños físicos Quintesencias siempre siempre de AP Y azules depende un poquito Aquí hay diferentes opciones y yo os las digo todas Y vosotros mismos ya podéis decir cuál es vuestra página de runas que queréis Mucha gente la juega cuando van en medio con resistencia mágica Cuando van en top contra AP Con resistencia mágica plana Para tenerse del nivel 1 al 6 más asequible Que es un momento en donde Diana sufre más realmente Hay gente que la juega con AP por nivel En plan YOLO En plan, mira, me da igual que tengas AP Yo voy con AP por nivel para matar Y hay gente que lo que hace es Se pone 6, o sea, lo que viene siendo me parece 5 runas azules de traducción de enfriamiento La acusión para llegar al 6,67 me parece que es De enfriamiento al nivel 18 Porque de esa forma Con ese 6,5 digamos De traducción de enfriamiento al nivel 18 Más el 3,5 que te dan las maestrías Que ponemos ahí 2 puntos o 3 Más el 20% del diente de Nashor Más el 10% del azul Llegamos al 40% de CDR Pero ya os digo que aquí Con Diana no hay unas runas fijas No hay algo que digamos Esto es 100% lo correcto Sino que Es un poco Que la gente va alternando Lo que sí que os digo Es que hay que jugar siempre Con rojas de Magic Pen Quintesencias de AP Y las amarillas y las azules Pues dependerían Lo dicho Un poquito De contra que fuésemos Vale Vamos a hacer doble jugular Con la Evelyn Voy a poner un poquito De música aquí chicos Y bueno Pues espero que os guste este vídeo Recordad que si os gusta No os olvidéis de darle a like No os olvidéis de suscribiros al canal Y muchísimas gracias A todos los que estéis apoyando Estos vídeos de las partidas didácticas Os digo que mientras sigáis dando apoyo Yo seguiré haciendo vídeos Y nada chicos De verdad Muchísimas gracias Esto está muy fuerte De verdad Muchísimas gracias Por estar aquí viendo el vídeo Y por darle a like Bueno Con Diana nivel 1 Vamos a empezar con la W Lo que hay que tener en cuenta Es lo siguiente Vale La principal fuente de daño De Diana Obviamente Son la Q La R Pero no nos podemos olvidar Nunca de la pasiva La pasiva es Una de las principales fuentes de daño Es más Mirad lo que escala O sea Ahora mismo tengo 31 de AP Vale Y la pasiva escala Más 31 de daño O sea Escala una locura En serio Aparte Otra cosa que hay que tener en cuenta con Diana Es que tú Cuando tiras Q O sea Cuando tú tiras la Q a alguien Puedes tirar la R Sin que tenga CD Entonces tú podrías hacer QRR Digamos Vale Pero lo que es importante Es que con Diana En el momento que tú tiras la Q Antes de que la Q O sea La Q Va O sea Tiene un trayecto Digamos No hace así Pues antes de que la Q llegue Si la Q esa Le va a dar al enemigo Tú haces Q y R O sea Tiras QR a la vez Casi Y Esa Q Le Le acaba impactando Aunque tú tienes la R Antes de que la Q Incluso le llegue a impactar Le aplica O sea No se te resetea Eso lo explicaré Bueno lo explicaré Lo haré De tal forma que lo podáis comprobar Y entender mejor Bueno El doble jungla Le tanqueo aquí un poquito Buah Se ha cargado un pequeño Se ha cargado dos pequeños Con las áreas de mi W Y la Q La pobre Eveline Ha perdido aquí experiencia Bueno un loogie Vamos a ir a línea Vamos aquí Tiramos ya el teleport Vamos contra un Asus top Bueno Básicamente Con Diana Contra Melés Tenemos un early Muy 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 fuerte Dos autoataques O sea Al tercer autoataque Pegas la pasiva Entonces Tienes que intentar Tienes que intentar siempre Pues eso Cuando vayas a empezar un trade con alguien El primer autoataque Se lo pegas a un minion El segundo también Y el tercero ya vas a por él ¿Sabes? Pero bueno Eso depende Ya veis que el daño de Diana Es tremendo Ofa Que he perdido esa tanqueta Hostias Estoy aquí fallando todos los last bits Podéis ver aquí abajo Justo encima del icono del teleport Las pasivas que lleváis Y el tiempo que tarda en realizarse Siempre hay que intentar hacer eso El tercero autoataque Pegárselo al enemigo Al nivel 4 Si que nos ponemos la E Hostia Se falla la Q Me protejo de las Qs Tengo 2 1, 2 Y Vale Tengo la pasiva Lo puedo matar Si lo hago bien No tengo por qué morir Puedo quitarla hasta el fin del mundo Tengo rojo Tengo azul Eh, mierda No se me ha seguido encarando Ah, si lo hubiese hecho bien Me hubiese cargado al Nasu Está bien Pero estoy un malo chavales Lee Sin va a volver ahora Lee Sin va a volver ahora Va, quiere su W Está clarísimo Voy a poner aquí un guard De ahí está el level Ya os digo Quiero conseguir el nivel 6 ya Y estoy seguro que Lee Sin va a volver ahora A ver, no se va a volver a ver nada Ay, mierda Tengo la R si las marcas Mira, fijaos, eh Ahora voy a hacer eso que os he dicho De que De pegar la Q Y antes de que la Q Llega a impactar Ya tiro la R Si sé que le voy a dar Atentos Cuando vayan a quitar este bicho Lo habéis visto Y se me resetea El CD de la R se resetea igual Hostias, me equivoqué Si le he tirado a un minion Ola, lo hubiese matado Bueno, me mato igual Pero vamos Es que Diana top Ya os digo Tiene un daño tremendo Está muy bien El único problema de Diana Va a ser lo de siempre Los ranqueos, ¿sabes? Porque en cuanto al 1 contra 1 Contra cualquier melee Y le estompeas En cuanto a cualquier ranked Farmeas bien Y después ya le estompeas Pero con todos los melee O sea Con todos los ranqueos Estás jodido Y bueno Vamos a comprarnos esto Me Me compro esto Me joder No quiero tantas Paciones Con dos ya es hora Vale En 20 segundos tengo teleport Aprovecharé para usarlo Vale A ver La build Que nos vamos a hacer Con Diana Lo que tenemos que tener claro Es que Diana Su punto fuerte Obviamente es asesinar ¿No? Contra el 1 contra 1 Es realmente fuerte Vale Pero aparte lo que tiene Muy muy fuerte Diana Es que la pasiva de Diana Se aplica a las torres Entonces Diana El split push Eres dios O sea Para tirar torres Eres un dios Pero un dios Un dios Un dios Entonces Con Diana Lo que nos interesa mucho Es hacernos el diente de Nashor Porque de esa forma El 1 contra 1 Tendremos la pasiva Muchas más veces Aparte nos aporta 20% de CDR Y lo más importante Es eso Que para tirar torres Es genial O sea El diente de Nashor Es un ítem Que es buenísimo En Diana Es el ítem Que nos vamos a hacer Siempre Siempre De primeras Después de segundas Lo que nos vamos a hacer Con Diana Siempre Es el zoneas Porque Tú con Diana Digamos que Entras a la teamfight ¿Vale? Y te quedas vendidísimo ¿Sabes? En plan Entras Tiras todo tu combo Asesinas a uno Pero ya No tienes algo Para escapar ¿Sabes? No O sea Estás jodidamente vendido Ya Por lo tanto Lo que te interesa Es hacer QRR ¿Sabes? Entrar En buen shotear Y tirarla ahí Y tal Y después tirarte el zoneas Para sobrevivir ¿Sabes? Y que tu equipo Te pueda apoyar Por eso El segundo ítem Con Diana Siempre es el zoneas Da igual Si tienen mucho daño Mágico y tal Pues Puedes intentar Meterle un avisar Antes Pero Si vas a meterte Un avisar A veces Quizá incluso Lo que te recomiendo Es No hacerte directamente El diente de Nashor Pero vamos Por lo general El segundo ítem El zoneas Es lo mejor posible Para de esa forma Tener las teamfights Muchísimo Más asequibles No sé dónde está el nasus No creo que está africada ¿No? Lo he visto antes Voy a poner el pinga aquí Agresivo directamente Mira, mira ¿Puede ir abajo? Nada Asequible No sé Vale Ahí está Ahí está Nuestro amigo Nasus Ahí, ahí, ahí Estompeando No me gustan las pérdidas Que estompeamos mucho Me gusta estompear yo Está claro Pero Ahora le pego La otra R ¿Veis? Esto también lo puedes utilizar Mucho para baitear ¿Sabes? Pegas O sea, fijaos en lo que he hecho Si queréis volverlo a ver Atrás En plan Para atrás Y volverlo a ver La repetición Y lo ponéis a cámara lenta Pero básicamente Es eso Pegas QR De tal forma que De tal forma que La La Q Antes de que impacte Tú ya has tirado la R Y entonces Te empiezas a pegar Autoataques Todo el tiempo posible Hasta que ya no puedas más Y en el momento que ya se te sale Del rango Tiras la E Que veis el rango de la E Más o menos lo que es Intentad aprovecharlo al máximo Porque entonces Se te vuelve al rango de autoataques Le pegas más autoataques Mientras te está volviendo Uncediendo otra vez De la Q Entonces le pegas ya Eh La segunda Q En plan Y haces otra vez QR ¿Sabes? Y ya pegas la última R Y lo matas En este caso No he necesitado la última R Porque ya lo he matado Del Burst Y no se ha tirado la R Pero yo tenía O sea Contaba con que Nasus Se tiraría su R Y entonces yo necesitaría Mi propia R Y haríamos el texto El de Blanc Estoy por hacer el swap Ibra medio Y Vale Más que nada Porque yo Ahora Nasus Se ha buildeado full MR Y lo voy a seguir matando ¿Sabes? Pero Ahora mismo Con la ventaja que llevo Lo que puedo hacer Es es no volear la partida Desde Desde bot Y desde jungla En plan Matando al Yasuo Matando Al jungler Ahora mismo Muy, muy, muy Fideado Fijaos Y a Yasuo Lo destrozas La única forma Que tiene Yasuo Hacerte algo Es parándote La primera Q Con el muro Pero vamos Un autoataque Dos autoataques Y Me ha parado la Q Pero aún así Estás conmete amigo Hola Soy malísimo Chavales Pero no pasa nada Tengo la segunda oportunidad Voy a hacer publicidad Del canal No pasa nada Y Les pico un poco Para que así no se rindan Si no les dices esto que les estoy diciendo ahora De esta forma no se rinden Querrán jugar hasta el final Y así la partida va a ser más entretenida Nos ganen o no, ¿sabes? Podría haberla matado De tal forma que no No se merece mi compañero Pero quería intentar hacerme el doble Mira, a mi viene mi Yasuo ¿Qué pasa? A mi me voy a Yasuo Me voy a ir a comprar Me voy a comprar ya La vara de 1250 Y diría que también me llega para Las botitas Pequenas Vale, mi pink está roto Así que me voy a comprar otro Vale Bueno Lo dicho, Diana es un campeón que está muy muy roto Y a ver, ahora mismo vamos ya filiadísimos Y vamos a estompear a todo el mundo Y entonces no vamos a hacer muchos ping pongs Pero lo que os recomiendo en vuestras solo queues Es que si vais medio top Vayáis lo que vayáis Siempre iba a teleport, ¿vale? El teleport siempre Porque si vais a estar haciendo spin plus El teleport es algo que te sirve muchísimo Como por ejemplo ahora Ah, me falta Con la Q solo no le mato Necesito tirarle la R En verdad hay autoataques ¿What? ¿La R cuánto mana cuesta? ¿Le puedo tirar las dos? No, vale Tenía 100 de mana Pensaba que todo costó O sea Tenía 100 de mana Y digo Solo me da para una Q o para una R ¿Sabes? Pero en verdad me da mana Para la Q y para la R Vale Mira, fijaos Voy a tirar la torre, ¿vale? Para que veáis la pasiva de Diana Cómo funcionan las torres Y esta es la razón Para que tenéis que hacer spin plus Aparte de que en uno Contra no sois dioses Fijaos 1, 2 POM 1, 2 No hay teleport para ti Está rotísima, tía Bueno Tengo ya azonias Aunque en verdad Si en vez de azonias En esta partida Voy a por más AP Voy a guansotear mucho Pero vamos a hacer La build que deberíamos hacernos ¿Vale? Vamos a ser Legales O sea, yo ahora me he comprado Un mehai, tío Y me lo pasaba teta Pero bueno Es lo que hay Ahí, ahí No vuelvas, Evelyn Que así esto se pone interesante En verdad, pobrecillo Pero vamos Con Diana nos haremos Las botas de presentación mágica En vez de las botas De CDR Porque En Diana el CDR No es tan importante Como en el resto de campeones Que también lo es, ¿sabes? Pero ya tenemos este 20% De De El Diente de Nashor Entonces No es tan Tan necesario Es que estoy a solo Luego al shoteo Si llega a sobrevivir Como para pegarme el gancho Mira, fijaos, eh Las putas Todas Un autoataque Dos autoataques Pum Puedo matar a ese No he esperado la vaina Y aparte lo he hecho mal Fuck Bueno Merecía la muerte Por malo Voy a comprar Las botas de presentación Y ahora voy a ver Y ahora voy a ver A por el gorro Para one shot Y ahora aún más Vale Ay, qué obra extreme Más estúpido realmente No estoy muy atento A minimapa Tenéis que estar siempre Muy atentos a minimapa Incluso lo que os podría Es recomendar Que yo mismo lo quiero probar Y aún no lo he probado Realmente Pero hay vídeos en Youtube Que Lo que hacen simplemente Es un vídeo En plan de una hora O así Y simplemente lo único que hace Es cada 10 segundos Suena Map O cada 10-15 segundos Suena Map 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 Y lo que significa Es que cada vez que suena Tienes que mirar a minimapa ¿Sabes? Y eso realmente No sé si funciona Ya os lo digo No sé si te vuelves loco O si te desconcentras O si no Pero yo pienso Que eso puede ser útil ¿Sabes? Porque No sé Si miras a minimapa ¿Sabes? Y cuando miras a minimapa Pues Pues quedas o no Te enteras de cosas importantes Ahora me van a dar el azul Que la verdad Me van a venir De putis Madre El Yasuo este Pon el muro siempre Mira Otra cosa que se puede hacer Es Tiras aquí La Q a los minions Y la R a ellos ¿Sabes? Para acercarte En este caso No he tirado la R La Q y la R Porque no sabía Si Si one-shotaría Atácale más Un poco más Atácale un poco más Un poco más Ahí Vamos a por este Vamos a por este Yo me he pirado ahí Tío No sé Qué coño he hecho Esto es un normal De una manera muy vasta Lo he hecho como el culo Gente O sea Como el culo Pero Estoy tan fideado Que da igual Pero bueno Lo he hecho Fatal Pero bueno Lo he dicho Estoy tan fideado Que como que da igual Pues da igual Le das el gancho Le das el gancho Le das el gancho Venga 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 La matamos igualmente Ay Ay Bueno Vamos a ver Qué hay por aquí Por su jugula ¿Estará el azul? No Es que Sin más con Diana Practicate en una partida con bots O en una misma custom Lo del tema de la QR Oye te aseguro Que te va a dar un montón de kills Podemos matar Podemos matar Solo necesito Que me vuelva al Zonias No me quiero ir a base Hasta que no tenga el gorro ¿Cuánto me falta para el gorro? Es que claro El gorro ahora cuesta 3500 ¿No? Aquí me va a empotrar ya la vaina Que no También no me empotras Ay Por nada Van a hacer sus renders ahora Van a hacer sus renders Al 20 ahora No lastima Madre mía Ya para el gorrito Pues bueno La verdad que es que Bueno Ha sido un poquito stomp Pero Lo que tienes que aprender Con Diana Ya os lo digo Es que básicamente Sin más saber Hacer splitpush En plan Mientras estáis haciendo splitpush Tened el teleport Valleys medio top Para poder Aplantecer en las otras líneas Y sobre todo Lo que también tenéis que hacer Es Eh Hacer el tema de la QR A la vez No Mi penta Vaya escudo Me pongo Mirad El one shot A chuparla Es que Diana Es un personaje Como Como tal Que si vas For delante Snowball Es una locura Tío Snowball Significa bola de nieve Significa básicamente Pues eso Ostias Pues Que haces una bola de nieve A veces más grande Digamos Cuando empiezas con X ventaja Cada vez tienes más ventaja Me he flipado Yo no A ver Que podemos comprar ahora Un brillo El brillo Yo creo que la bien está Bueno A ver Yo creo no El brillo está muy bien Aunque bueno Si vamos a hablar en plan Una core Los builds más Los más objetos Los objetos más importantes Digamos Mirad Es como la mayoría de medios Lo único que bueno Diana Pues puedes incluir En el brillo En plan Entonces sería Diente de Nashor Y Zonia Serían los más importantes ¿No? Después ítems Que también pueden ser interesantes Son el gorro Obviamente Para one shot Cuando vas por delante Y tienes un ya Siempre el gorro Cuando tengáis mínimo ya Dos objetos Porque si no Escala Pero no interesa tanto Después también Lo que os recomiendo Aparte del gorro El abyssal Ya lo hemos hecho Si tienen muchos APs El liche está muy bien también Después el bastón del vacío Si ves que se hace mucha resistencia mágica El luden seco No me acaba de convencer mucho Pero no está mal ¿Sabes? Porque te da velocidad de movimiento Y eso para Diana También te viene muy bien Después otro ítem Que está muy guay también Es El No sé No sé cuáles he dicho ya Y cuáles no El bastón del vacío El liche Es que si son Estos son Quizá me estoy dejando alguno Pero vamos No llego La máscara También puede venir bien Sobre todo cuando vas Diana top Y vas contra un top Que sea muy tanque En plan A ver Vosotros pensad Vale que con Diana Lo que tenéis que tener en cuenta Es que tú te estás buildeando Ya no solo para las teamfights Sino para poder ganar Y uno contra uno A toda la gente del juego Para que entonces Tu split pues sea aún más poderoso Es como Zed ¿Sabes? Tú con Zed tienes que buildear De tal forma Que tú uno contra uno Lo ganes 100% A todos los del equipo enemigo Entonces tu build depende De El jugador más fuerte Del equipo enemigo ¿No? Pues con Diana Viene que ser lo mismo En plan Si tú es que Contra quien tienes que lanear O ir en Me ataca No tengo la R Fuck Pongo la linterna La linterna buena Bueno Pues eso Si tú ves que El top laner Que tiene tele Por la persona Que te va a enfrentar En el split push Tiene mucha vida Pues quizás te interese Incluso una máscara ¿Sabes? Aunque bueno En mi opinión con Diana Normalmente Una máscara no es la mejor idea Ya que tú vas a burstear ¿Sabes? Entonces quizás El bastante vacío Incluso te venga mejor Contra Oh que buena Dejadme la penta ¿Eh? Ahí estamos Ahí estamos Esa es Esa es Esa es Son mis compañeros Que me dejan El pentakill Y su render Pues bueno Espero que os haya gustado Esta partida de Diana Chicos Espero que hayáis aprendido Aunque sea alguna cosilla Recordad Si habéis aprendido Si os ha gustado No os olvidéis De suscribiros No os olvidéis De darle a like Y de compartir el vídeo Y el canal Con alguno de vuestros amigos Amigas Novias Exnovias Vecinos Vecinas Lo que sea Pero compartir el canal Así que nada Muchísimas gracias Por haber visto esta partida Espero que os haya gustado Digible Plate Y nada chavales Buf Hemos roto la gráfica Vamos a seguir subiendo vídeos de estos Dejadme en un comentario Que campeón Te gustaría que subiese próximamente Y lo dicho Muchísimas gracias Por haber visto este vídeo De verdad Hasta la próxima Uh A ver si quiero decir Adiós